Sé que, si me tiro la misión para las dos Me tapé la cara rápido, me suelto Me atraco con dos Y yo sé que, si me tiro la misión para las dos Me tapé la cara rápido, me suelto Me atraco con dos Nunca rechazo una llamada Siempre atenta y nunca pichándome nada Y las dos que tienen la campana activada Nadie sabe lo que pasa Cuando las tomo y ya están entregadas Pienso que tengo el vira, yo que soy cara cortada No son mis jefas, no las consiguen Pero suerte prueba, me presento Soy el más duro de la nueva Yo soy tu father, tú eres mi felina Fuma de esto y alucina Y no me hagas berrinche como chilindrina Y no me opaco con dos, una traco Las dos se ponen Jordan, son mis gatas Calle, no les gustan tacos Se enganchan las locks y la mía saco Me voy a vivir con ellas por mi Mike Que mis maletas las empaco Quieren enamorarme, pero yo no estoy pa' eso Yo estoy puesto pa'l dinero y mis ingresos Ellos no están felices Me tienen odio, yo estoy de regreso Pero tengo a dos babies con las cuales Me desastreso baby Trasco, oh, trasco, una traco concha Y yo soy una traca grunda Guau, gua, gua, gua Y yo soy la traca grunda Guau, gua, gua, gua Maillum Abutín Turner.